Hay un problema de infraestructura, sin lugar a dudas, mucho tiempo sin hacer los mantenimientos, hay obras que... ninguna obra es eterna. Y errores que se cometieron también, porque anoche pasamos muy malos momentos cuando hablamos con amigos de Santa María de las Pampas, del barrio, y permanentemente con el temor de que se inunde la casa. Lleve un poco y enseguida el riesgo... ¿Cómo se sale de la emergencia? Porque lo que falta son fondos, digamos. Hay que ahora hacer una obra muy importante. Si vos fueras intendente, ¿qué te has pensado? Yo creo que hay dos cuestiones. Primero es posicionarse distinto. Creo que hay que hacer una defensa, ponerse la camiseta de Santa Rosa, dejar las cuestiones partidarias, las diferencias, y empezar a defender lo nuestro. ¿Qué pasa con los colectivos? Se han retirado los subsidios, ahora tenemos un servicio bastante precario, vamos a ver qué pasa en marzo. ¿Qué harías si vos fueras intendente? ¿Cuál es la solución? El visitador es el colectivo. Antes fue la energía, antes fue... Es decir, hay que hacer todo un armado distinto del municipio, de la organización municipal. Por ejemplo, yo no tendría una empresa en donde estás con problemas permanentemente, que también tiene en su parte de razón porque las calles están destruidas, circular es complicado, se rompen los colectivos, ya la conocemos. Pero bueno, yo creo en la conformación de una cooperativa o también la posibilidad de hacer una empresa municipal que te permita regirte por el derecho privado. ¿De dónde sale el dinero? Y bueno, el dinero creo que hay que hacer una... Por eso un uso completamente distinto de los fondos públicos. Hay que empezar a buscar convenios, incluso con empresas privadas. Lamentablemente, para ver cómo... A ver qué es lo que quiere la empresa privada. ¿Dónde pone mucho dinero? ¿En la publicidad? ¿La planta del municipio está bien? ¿La cantidad de funcionarios está bien? Y es probable que esté excedida. Más que la cantidad de funcionarios, es la actitud del funcionario. Son seis opciones dentro del Fresco Paz, son muchas opciones. Curioso, el PJ, digamos, no se esperaba que tuviera tantas opciones. Es bueno analizar después cuál es la diferencia. No, no se esperaba. En todo caso, me parece que no. Yo creo que sí se esperaba. En el principio el discurso era la unidad ante el contexto adverso, ¿no? Me parece que iba por ahí. El pampeano acompañado porque le ha dado resultados el gobierno provincial que siempre estaba en manos del PJ. En el orden de la ciudad, no. Entonces se da la interna. No se le ocurrió a nadie, en vez de las relaciones usarlas para que te manden un video de Buenos Aires, también decirle, che, necesitamos una obra, ayudanos. Ahí podemos ver la interna que hasta acá no la habíamos visto. No, no, pero es que, felicita, si no estuvieras la interna, no tendríamos... Bueno, pero está siendo una interna bastante tranquila. Eso me refiero. Los que hemos escuchado aquí, nadie ha hablado... El status quo. Pero nosotros no queremos el status quo porque nos está haciendo daño Santa Rosa. Me gustaría preguntarte qué pasa con las políticas de género. ¿Cómo ves la actual gestión y qué harías si fueras intendente? La actual gestión lo veo cumpliendo con la cuestión de tener la oficina, pero no hay una respuesta de políticas de Estado, digamos. Es decir, tiene que haber un lugar donde concentren las situaciones de emergencia y un montón de situaciones de crisis bien características que hay que estar urgente. Pero también empezar a generar una conciencia. Tenemos una comunidad machista. Somos machistas. Y lo veo con mucha alegría que la mujer empiece a tener un rol protagónico, defendiendo sus intereses, defendiendo sus derechos. Incluso, a veces no estamos tan de acuerdo con algunas defensas, pero sí en que se junten, se unan. Porque es la forma que se pueden defender. ¿Puede ser intendente alguien que tiene una condena? ¿Condena? ¿O sea, participa necesario? No, condena nada puede ser. Quien tiene una condena no puede ser candidata nada. Tenemos que olvidar los valores, Felicitas. ¿Qué hacemos con el relleno sanitario, brevemente? Sí, también lo mismo, modernizarlo. ¿Con los patológicos qué hacemos? Sí, lo mismo. Es un tema, hay que buscar herramientas para modernizar el tratamiento. Igual que lo mismo con el tema de adaptar lo que tiene que ver con los plásticos, la utilización de toda esa materia que tal vez nos sirve más empezar a ver cómo le damos una utilización.